Hola André, con el beat, con el beat. Hoy se peca, es una loca en la discoteca, los que le tiran todos son fecas, los que le tiran todos son fecas, los que le tiran todos son fecas. Nunca se queda afuera, casi siempre en la discoteca, shorty baila, vamos a menea, cada noche te como de entera, si tú quieres te como enterita, ya tú sabes what happens next weekend. Yo solo quiero que tú te derritas, tú sabes siempre serás mi favorita, ahorita ella insista, please sing gas, hey why you never meet her, please stop acting like you are broke, meet her, all those pocket chains are mine, she's a freak girl, if you want you can bring a couple shorties, make sure that they're all down for me, if she break it she'll perform for me, please she'll perform for me. I'm saying gas, now you got all this money que tú haces pa' mi, I told the shit that ass, if you pass, then you're probably gonna win this stuff, blow relief. Bebecita, quien te ve, te pones al revés mientras tiro money, quiero darte otra vez, baby, dime cómo es, un remainder from me, from me. Bebecita, quien te ve, te pones al revés mientras tanto tiempo 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 tiempo